¡Hola a todos y bienvenidos al St. Jacob Park, el estadio del Fútbol Club Basilea! Miembro, ¿se acuerda que hace unos partidos estuvimos hablando de este muchacho que vemos en pantalla? Usted decía que le faltaba dar ese salto de calidad. Y por ahora está cumpliendo. Se está afianzando en el equipo titular. Juega con mucho más seguridad. Me parece que está muy bien encaminado, Mariano. Para mí, ya dejó de ser una promesa. Esta es la alineación para el día de hoy. Señoras y señores, por allá abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. Gran pase a través de la defensa. La juega larga, cerquita del córner. Allí trata de hacerle individual, pero se la sacan. Pase largo, buscándolos de arriba. Están dando una lección de pases cortos. Bien jugada hacia la esquina. La juega hacia adelante. Pica el balón. Está claro que los muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival. Esto permite ir ganando confianza. Intenta un pase al vacío. Atención, puede convertir. Lindo centro desde lejos. Pase largo al hueco. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Es un fierroso descomunal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoros y señores! ¡Golazo! Pero cómo le pegó, por favor. Salió disparado ese balón. Diga algo, don miembro. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún arquero en el mundo podría haber parado ese remate. ¡Gol! Volvemos con el marcador. 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Ese fue un muy buen disparo! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Tremendo corte. Impecable. ¡Qué bien lo vieron! ¡Puede ser! Tira un pase largo hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Saquetece el arco. Va jugando por adentro. Le dio muy fuerte ese balón. Juega una pelota larga hacia adelante. ¡Gran pase! ¡Qué bien puso ese balón! ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! ¡Gol! 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 Apareció justo para definir. Esto hizo que el partido se ponga muy interesante. El próximo gol va a ser crucial. ¡Imposible fallar algo así! ¡Oh no, miembro! Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Sigue el partido! ¡El marcador igualado! Este es un partido de ida y vuelta. Parece una película de acción. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera! ¡El balesparo! ¡Sin problema la atajada del arquero! Esta no es una atajada cualquiera. Esta no es una atajada cualquiera. Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. Esto es vergonzoso, Mariano. Esto es vergonzoso, Mariano. Mira, están todos en el área. Tienen sus jugadores. El marcador está uno a uno. Pero en el segundo tiempo todo puede modificarse. Señores, el toque y arranca la segunda mitad. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí va. Directo al área. Infracción. Falta. Tiro libre. Tanceta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. Los jugadores protestan. Pero para el árbitro la decisión está tomada. Me parece que desde ahí va a buscar el centro. Ratt tiene mucho espacio. Atención. Qué bien quitaron la pelota. No tenía opciones de pase. ¿Era jugarla para atrás o intentarla individual? Lo voltearon en el área. Es un penal clarísimo. ¡Ay, penal! Clarísimo penal. Que marca correctamente el árbitro. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Una chance inmejorable. Los hinchas se desesperan. Mucha tensión en la cancha. Señores, dieron vuelta el partido. No vieron. No cometió ningún error a pesar de estar tan presionado. Qué buena. Lo engañó el arquero. ¡Gracias! Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Por lo visto el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea de atrás. ¿Pero no le convendría jugar a Offside sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espalda de la defensa? Sí, siempre y cuando lo ejecutes a la perfección. Con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse, son ápido. El que no riega no gana, mi querido miembro. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces, ni eso es suficiente. ¡Magnífico lo que hizo! No bajó. Bajó al tabaco, pero sin falta. Impecable el quite. Pelotazo largo a dividir. Busca la jugada. El fatidio que debe tener. Antes de que le llegue la pelota, ya tiene un hombre primereándolo. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Sabe que si le dan espacio, puede hacer más goles. ¡Vamos, vamos, vamos! Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Intenta un pase al vacío. ¡Pegó en el palo! Bien, está sentado. Estuvo muy atento para cortar. Veo muchos movimientos por los contadores. Sí. Iba a decirle exactamente lo mismo. Si lo que intentan es buscar más por afuera, hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir ruedas. El centro salió desviado por el defensor. Esaques desde la esquina. La guerra es genial. Ahí está. ¡Golazo! En el momento preciso lo hizo. Todo parecía perdido. Pero no bajaron los brazos. Metieron y metieron hasta conseguir el empate. ¡Golazo! Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota. Aprovechando ese error. Este goleador tiene bien ganado los aplausos. Y es un excelente jugador. La jugada fue buenísima y el gol tremendo. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso se le llama un cambio acertado. ¡Qué manera de entrar en el partido! Y volvieron a empatar, señores. Y el árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Arriesgó de más con esa entrada. Y está bien amonetado. No se mueves a你好. Y es un파ceaje, muy apagoso. Recuитá o loлушic suffice. ¡Supogluido! ¡Supogluido! La senda, que teiconos conduce el annex asshole